miren la belleza que vamos a tejer ahora juntos es el ponchito de estrellas o chaleco en este caso porque lo hice más angosto si ustedes le ponen más puntos queda más ancho y parece más un ponchito el punto es una belleza y no es difícil así que vamos a hacerlo juntos paso a paso estoy segura que les va a salir no perdamos más tiempo y arranquemos para el chaleco de punto estrella elegí usar este hilado patagonia que es una belleza tiene una textura una suavidad la hebra es como si fuera un cordón de zapatilla ven que es así como tejida es un hilado hermoso se los recomiendo porque rinde un montón es grueso se teje rápido pero no queda pesado ni queda gordo estoy usando agujas número 12 porque el punto estrella queda lindo así caladito normalmente para patagonia usamos aguja más chica 8 9 pero para este punto elegí las número 12 y este gancho este esta aguja auxiliar que sirve para dejar los puntos en suspenso en la parte del escote bueno comenzamos a tejer y para el punto estrella tiene que ser la cantidad de puntos múltiplo de 4 más 1 más los dos puntos de borde entonces yo en este caso puse 67 puntos que equivalen más o menos a 60 centímetros y comenzamos la primera vuelta y todas las vueltas impares a tejer todo para arriba todo punto revés todo revés la fila 1 a la 3 las 5 todas las impares van a ir así para arriba fila número 2 la vamos a tejer de la siguiente manera el punto de borde lo tejemos al derecho y comenzamos con la fantasía de estrellas tejiendo tres puntos juntos al derecho así tomamos los tres puntos los tomamos al derecho al principio cuesta un poquito porque siempre está más apretado pero después van a ver que va a ir fluyendo tomamos los tres puntitos así hacemos la lazada como para tejer pero no lo vamos a sacar de la aguja lo vamos a dejar acá y vamos a subir la hebra los tejemos al revés y sin sacar de la aguja bajamos la hebra y los tejemos al derecho así de esta manera tenemos los mismos tres puntos que teníamos pero quedan todos cruzados para formar la estrella ahora tejemos un punto solo y repetimos lo mismo tomamos tres puntos juntos al derecho tejemos así pero sin sacar de la aguja subimos la hebra tejemos al revés tejemos al revés y sin sacar de la aguja bajamos la hebra y los tejemos al derecho y ahora si sacamos y pasamos a la derecha un punto solo y de nuevo lo mismo acá ya me estoy acercando al final de la primera de la segunda vuelta y me toca hacer un punto solito tres puntos juntos al derecho al revés y al derecho y ahora van a ver que me toca hacer un punto solito y me queda este que es el punto extra vieron que es múltiplo de 4 más 1 este es el punto extra y el punto de borde ahora voy a seguir con la vuelta número 3 que va a ser todo para arriba como todas las vueltas impares las vueltas del revés van todas para arriba esto no va a cambiar en la siguiente vuelta así vamos a hacer un pequeño cambio para que las estrellas vayan quedando intercaladas vamos a comenzar diferente y vamos a terminar diferente ahí les muestro como en la hilera número 2 comenzamos tejiendo un punto de borde y tres puntos juntos ahora vamos a empezar de otra manera para que las estrellas vayan quedando intercaladas vamos a hacer el punto de borde el punto extra y vamos a comenzar con un punto solito recién ahora los tres puntos juntos al derecho al revés y al derecho un punto solito los tres puntos juntos y vamos a terminar la hilera ya lo van a ver con tres puntos juntos acá terminando la hilera número 4 me toca hacer tres puntos juntos como les decía recién y cierro con un punto de borde la hilera número 5 va a hacer todo para arriba y a partir de ahora vamos a repetir de la 1 a la 4 probablemente les pase que si ustedes dejan el tejido después lo vuelven a retomar no se acuerden con que les toca empezar la vuelta si les toca hacer tres puntos juntos o si les toca dejar el punto extra del punto del punto el punto que va solito así que les voy a mostrar como lo veo yo primero el punto de borde siempre y ahora para saber que me toca ven que acá está esta estrellita que salen los tres de de este huequito salen los tres puntos esta estrellita y acá no hay nada espero que se pueda ver bien ahí me doy cuenta que tengo que hacer estos tres juntos para hacer una estrella ven porque las estrellitas van así en diagonal con el tejido más avanzado se nota más pero lo voy a mostrar ahí voy a hacer los tres puntos juntos y para que vean dónde va el punto solito también les va a servir de referencia el punto solito va en el medio de las que están todas juntas porque miren acá capaz que se ve mejor ven que acá hay una estrella y acá no entonces ahí tengo que tomar los tres puntos juntos eso le va a servir ya les digo de referencia para cuando dejan el tejido y no saben que les toca hacer o por ahí alguien les habla no saben si hacer tres puntos juntos uno en esta estrellita que son estos tres bueno al lado vamos a hacer una estrellita ahí tomando tres puntos juntos esto es lo que yo les decía ven acá más avanzado que se forma como una diagonal de estrellitas por eso vamos a arrancando las hileras intercaladas y no arrancamos siempre igual para que se vaya formando esta diagonal bien tengo unos más o menos 50 centímetros de largo y voy a cerrar los puntos para terminar la espalda los voy a cerrar de la manera tradicional les muestro por las dudas pero no tienen ningún secreto es tejiendo dos puntos y se monta el primero sobre el segundo así tejemos otro y montamos que no quede apretado si no tienen fuerte flojito así vamos cerrando todos los puntos de la espalda acá tengo la espalda terminada y la delantera se hace exactamente igual solo que unos centímetros antes de llegar a la altura máxima vamos a hacer la bajada de escote acá está la delantera el apoyo sobre la espalda y unos centímetros antes más o menos 8 centímetros eso es a gusto según si quieren que quede más abajo el cuello o más arriba pero acá hay 8 centímetros ahí vamos a dividir el tejido vamos a dejar una parte en punto estrella la parte central la vamos a poner en una aguja de auxiliar y la otra parte en punto estrella entonces como estos dos sectores van a continuar en punto estrella tenemos que tener en cuenta que la cantidad de puntos sea múltiplo de 4 más 1 más 2 de borde eso siempre para el punto estrella es sí o sí entonces voy a tejer 23 puntos que es 20 es múltiplo de 4 más 1 más 2 de borde 23 puntos voy a hacer en punto estrella 3 4 4 5 6 bien acá ya están los 23 puntos y voy a sacar en aguja auxiliar los 21 puntos centrales tenemos 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 y 21 esto los dejo acá para el escote 12 y voy a seguir tejiendo 23 puntos para el otro hombro pero con un ovillo de lana extra pero con un ovillo de lana extra así los voy tejiendo los dos a la misma vez entonces tomo un ovillo de lana extra ato un extremo un nudo después eso lo escondemos y voy a tejer los 23 puntos del otro hombro así me va a quedar entonces dos ovillos y tejo hasta completar la altura de la espada una vez que tenemos ya la altura igual a la de la espalda cerramos los puntos de los hombros sin ajustar demasiado ahí está una vez que tenemos los dos hombros cerrados vamos a coser el hombro que está a nuestra izquierda sería el hombro derecho ponemos la espalda del revés ponemos la delantera arriba y vamos a coser este hombro solamente un hombro porque tenemos que levantar los puntos para tejer el cuello de esta manera y acá no puede estar unido si entonces vamos a coser este hombro que está a mi izquierda que viene a ser el hombro derecho tomamos la aguja y yo les muestro como coso yo pero obviamente que cada uno lo hace a su manera tomo los dos frentes los derechos de la prenda engancho justo en el nudo y comienzo a tomar el punto así de esta manera de un lado y después el punto del otro lado y ahí tiro tomo el punto siguiente y paso para el otro lado ven que es como una B el punto después al tirar queda escondido el cierre tomamos la B corta y vamos a la B corta del otro lado pero bueno cada uno puede coser como le guste si quieren coser tejiendo como les enseñe en el video del saco dreams eso es genial también cosemos todo el hombro hasta acá ahí ya está cosido el hombro y vamos a proceder entonces a levantar los puntos para el cuello si tienen una aguja más finita es más cómodo si no no importa pero yo en este caso agarré una aguja 6 y lo voy a hacer con esta va a ser más cómodo pero no es sí o sí solo si tienen a mano y lo importante es marcar hasta dónde va a ir luego cosido el otro hombro cuentan los puntos y colocan un marcador en la espalda para no pasarse cuando estén levantando los puntos y contamos los 23 puntos que va a llevar la otra delantera para colocar ahí el marcador acá está conté 23 puntos para el hombro de la delantera y lo puse acá en el número 24 para que cuando yo ahora esté levantando los puntos no me pase de largo acá y levante puntos donde va a ir el hombro luego eso ya me pasó muchas veces que uno se entusiasma levantando y no se da cuenta que ya se pasó así que bueno comenzamos con el mismo ovillo que venía tejiendo yo no lo corte la hebra así hay un nudo menos voy a introducir la aguja ahora voy a meter la aguja en el nudo en el nudo de la vuelta siguiente hago una lazada y saco punto ahora voy a meter en el huequito siguiente y saco meto y saco punto a esto yo me refiero cuando digo el nudo que hay unas vueltas que son más cerraditas y acá queda como una lazada más grande en todas voy a levantar punto acá viene el nudo y en el siguiente es una lazada nudo y ahí en la lazada levanto otro vamos a levantar todo alrededor de este digamos lateral y vamos a llegar a donde está la aguja auxiliar con los puntos que ya teníamos destinados al escote acá está están apuntando hacia el otro lado no puedo tejer así entonces agarro la aguja y los paso a la aguja en este caso si es la misma que estaba tejiendo la número 12 y los paso todos a la aguja 12 ya los tomé todos en la aguja 12 los que estaban en la aguja auxiliar y voy a continuar entonces tejiendo como para el cuello el punto que elegí es 2 y 2 ya comienzo a tejerlo un derecho dos derechos subo la hebra un revés y otro revés me queda un derecho y voy a continuar levantando los puntos alrededor de este pedacito y de la espalda hasta llegar al marcador bueno acá ya tengo levantados todos los puntos alrededor de la espalda hasta el marcador esta parte nada porque es donde va a ir cosido el hombro después y lo que vamos a hacer ahora es tejer en punto 2 y 2 más o menos por 10 centímetros 15 lo que a ustedes les guste el cuello lo vamos a ir tejiendo y lo vamos a ir midiendo juntas pero todo derechito en 2 y 2 no lleva ningún aumento nada dejan derechito derechito acá ya está listo el cuello cerré los puntos flojito y mide más o menos 15 centímetros 16 eso lo hacen a gusto de ustedes después va doblado así ahora lo que nos queda coser es el hombro ahí les muestro nos queda coser el hombro el cuello y los laterales de la prenda las mangas son dos rectángulos en punto 2 y 2 si quieren pueden tejer las al mismo tiempo poniendo con dos ovillos diferentes la y usando la misma aguja así ponen los puntos para las dos mangas y van tejiendo al mismo tiempo esto hace que no tengan que contar las vueltas ya las van a hacer a las dos iguales a la misma vez si eso como quieran si no hacen los dos rectángulos por separado el punto elástico 2 y 2 ya lo expliqué en un montón de vídeos pero por las dudas hacemos un repaso dos puntos al derecho subimos la hebra y dos puntos al revés se repite todo el tiempo lo mismo dos puntos al derecho subimos la hebra y dos puntos al revés o para arriba bajamos la hebra dos puntos al derecho y se van a dar cuenta lo que tienen que tejer al revés porque son los que tienen esta ondita los que tienen esa onda que se ve van para arriba y los que tienen así como una V corta son los que se tejen al derecho o para abajo es el mismo punto que hicimos en el cuello y ahora lo vamos a hacer en las dos mangas que como les mostraba recién las estoy tejiendo al mismo tiempo con dos ovillos de lana diferentes por separado pero al mismo tiempo para no tener que contar las vueltas y ya van a estar listas las dos juntas ahí están listas las dos mangas son dos rectángulos más o menos mide 8 o 9 centímetros de alto ahora lo cosemos cosemos así y lo unimos a la prenda hacemos las dos mangas y terminamos bien bueno acá está terminado cosí las mangas a los laterales en los costados y listo miren qué lindo se ve el punto si usan aguja más grande queda más abierto y al contrario si usan aguja más chiquitita le van a quedar las estrellas bien pegaditas y queda un punto súper tupido y más pesada la prenda obviamente así que bueno espero que les guste es muy fácil de adaptar a cada talle porque fíjense que son dos rectángulos la espalda y la delantera si ustedes quieren más ancho solamente tienen que poner más puntos que sean múltiplo de 4 más 1 más 2 de borde eso siempre pero pueden poner la cantidad de puntos que quieran incluso este modelo si lo hacen más ancho queda tipo poncho queda muy lindo también yo lo tengo después se los voy a mostrar así que bueno espero que lo disfruten y que lo hagan y déjenme algún comentario ahí para saber si les gustó besitos y